Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les voy a mostrar cómo preparar un infaltable en cualquier mesa dulce de Navidad o Año Nuevo. Un fruitcake o budín inglés, de una manera muy fácil, está lleno de frutas, tiene un glaseado riquísimo, así que ya les paso los ingredientes y empezamos. Vamos a necesitar dos tazas y media de harina leudante o la misma cantidad de harina común, con dos cucharaditas de polvo para hornear, media taza de azúcar blanca y media taza de azúcar negra. Si no llegas a tener azúcar negra, la taza completa de azúcar blanca, ningún problema. Dos huevos, media taza de leche, 125 gramos de manteca o mantequilla a temperatura ambiente, un cuarto de cucharadita de nuez moscada, otro cuarto de canela y una cucharadita de esencia de vainilla. Y de frutas estoy usando 100 gramos de nueces picadas, 100 gramos de damasco seco que también están cortados en cuadritos, 50 gramos de pasa de uva rubia, 50 gramos de ciruela seca cortada en cuadraditos y 50 gramos de cerezas en almíbar. Bueno chicos, y como siempre que hacemos una masa con manteca, la vamos a empezar a cremar con el azúcar. Yo estoy usando, como les decía, azúcar blanca y azúcar negra, pero si no te llegan a tener la negra ponen azúcar blanca y es exactamente lo mismo. Ya que tenemos esta cremita, le vamos a agregar la nuez moscada y la canela y también la esencia de vainilla. Si no te gusta la nuez moscada o la canela, no se la pongas y no hay ningún problema. Y también le vamos a agregar los huevos de a uno y vamos a seguir batiendo. Por otro lado voy a agregar la fruta que ya tenía picada en un bowl y le voy a poner una cucharada de la harina que teníamos en la receta. Esto va a hacer que la fruta no baje en la torta o en el budín y quede repartida por toda la mezcla. Si no te gusta alguna de estas frutas, también podés reemplazarla. Y yo no la remojé ni en licor, ni en jugo de naranja, ni nada, porque es una fruta que está bastante tiernita, así que no hizo falta. Pero si vos ves que tu fruta está muy seca, le podés poner un chorrito de licor, como te decía, o de jugo de naranja y te va a quedar un poquito más tierno. Vamos a agregar al batido anterior la harina intercalando con la leche. Esto lo van a hacer en dos o tres veces. Y ya que está todo bien mezclado, vamos a integrar la fruta y vamos a seguir batiendo hasta integrar por completo. Y la mezcla ya está chicos, rapidísimo, como se habrán dado cuenta. Así que ahora yo la voy a llevar a un molde de budín inglés en este caso, pero pueden usar el molde que ustedes quieran o tengan, que esté enmantecado y enharinado. Como es una mezcla bastante densa, la voy a terminar de acomodar con una cuchara. Recuerden llenar tres cuartas partes del molde porque tiene leudante esto y en el horno va a crecer. Así que ya que la voy a tener acomodada, la voy a llevar a un horno de 160 grados durante más o menos 50 minutos o hasta que noten que ya está doradito por arriba. Hacen la prueba del palito insertándolo y si sale limpio, quiere decir que ya está listo. Ya se los muestro. ¿Cómo lo voy a decorar? Hice este glaseado que es una taza de azúcar impalpable y jugo de limón, aproximadamente jugo de medio limón. Lo van a echarlo hasta que les quede esta pasta. Entonces ahora lo vamos a decorar con este glaseado y con unas frutitas y ya se los muestro. Si les haya gustado la receta, si es así, ojalá que me apoyen dejándome un like, compartiendo el video y si quieren también se pueden suscribir al canal para que sigamos creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo, muchas felicidades y hasta la próxima. ¡Chau! 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 ¡Chau!